Bienvenidos al mejor programa de las mañanas, tu programa favorito, Política Sin Filtro. Soy Abigail Guerra, la dominicana más salvadoreña, con las noticias más virales de El Salvador. Ahora contamos con el nuevo chaleco con el escudo bordado en color oro, bien acolchonadito y de tela premium, lo cual lo puedes ordenar en mi tienda en línea, elsalvadortienda.com, o llamándome directamente al número 310-350-4785, al igual que las chaquetas jean, que en lo personal me encantan, ya que puedes llevar un pedacito de El Salvador con esos símbolos bordados, que representa a un salvadoreño alfa. Son unisex y las tenemos en negro y azul y en todas las tallas, al igual que contamos con las famosas chaquetas que usa el presidente Nayibukele, y también las chaquetas deportivas, lo cual están muy a la moda y muy bonitas. Somos los únicos con estas chaquetas, así que no las encontrarás en ninguna otra tienda. Y si quieres andar más Super Is Nice, acompaña estas chaquetas con nuestra gran variedad de gorras, gorros y sombreros bordados. En elsalvadortienda.com contamos con una gran variedad de productos salvadoreños de primera, así que haz tu pedido hoy mismo en la página web, o llamándome al número 310-350-4785. Y como siempre, no olvides que puedes ver tu programa favorito, Política Sin Filtro, todos los días a las 7 de la mañana, hora del Salvador, ya que venimos con las mejores y picantes noticias de mi querido El Salvador. Ahora sí que empiece el programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros los seres humanos tenemos la dicha de ser instrumentos de Dios, todos nosotros, para llevarle paz, libertad y felicidad al pueblo salvadoreño. El Salvador exporta café, materias primas e inclusive el modelo de seguridad implementado por el presidente Nayib Bukele. Y es que en los últimos meses hemos visto como la forma de hacer política del mandatario salvadoreño ha sido replicada por otros líderes a nivel mundial, los cuales se han tenido que enfrentar con problemas que los gorgojos de sus propios países han generado. Uno de ellos es el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, quien cuando llegó al gobierno encontró un chiquero de corrupción y un trama faz entre el crimen organizado, las pandillas y el gobierno que pretendía administrar. Y sumado a lo anterior, en las calles se vivía un clima de inseguridad y violencia sin precedentes, tanto así que muchas personas optaban por encerrarse en sus casas, motivo por el cual el joven mandatario decidió seguir los mismos pasos de Nayib Bukele, quien luego de llegar a su primer mandato como presidente de El Salvador en el 2019, encontró los mismos problemas que agobian a Ecuador actualmente, motivo por el cual equipó a los cuerpos de seguridad con tecnología de punta, retomó el control de las cárceles, endureció las leyes penales y declaró un estado de excepción. Novoa, quien gobierna un país que en tan solo 5 años fue controlado por los carteles y que ha sido la sede de homicidios de políticos, jueces y fiscales, necesitaba ayuda para darle respuesta al clamor de su población, quienes le exigían que tomara cartas en el asunto y controlara la situación, motivo por el cual el mandatario ecuatoriano siguió paso a paso las estrategias de Bukele, estrategias que ya le han dado resultados y que consistían que, de un despliegue militar y policial por las calles de su país, retomar el control de las cárceles con la ayuda de militares, así como declarar un estado de emergencia en todo el territorio, medidas que en cuestión de 5 semanas ya se pueden ver los primeros resultados, ya que los homicidios han descendido de 30 a 11, así como una reducción generalizada de la criminalidad. Él es Henry Zambrano, logró reunirse con su esposa tras haber sido secuestrado en Guayaquil, una importante ciudad ecuatoriana. Bajando el puente me interceptan dos personas, me encapucharon y ahí no vi más. Pudo escapar cuando escuchó que se acercaban radios de la policía y sus captores huyeron. El calvario de Henry es solo uno de los miles que ha provocado la ola delincuencial en Ecuador. Quizás usted vio esto en redes sociales o en la televisión en vivo, cuando un grupo de hombres armados se apoderó de un set de televisión en Guayaquil y mantuvo a los empleados como rehenes. Hace 5 años el Ecuador parecía un rincón seguro de América Latina. Ahora está al borde de ser un estado fallido, golpeado por asesinatos políticos, extorsiones generalizadas y masacres en las cárceles. Pero Daniel Novoa, presidente de Ecuador de 36 años, está luchando por detener la espiral de la violencia. Declaró la guerra a 22 pendillas, calificándolas de organizaciones terroristas. Inundó las calles con soldados, impuso un toque de queda y transfirió a los militares el control de las cárceles que funcionaban como los centros de mando y control de las bandas. La mano dura parece estar funcionando. En el primer mes de su estado de excepción, el promedio diario de muertes violentas cayó de 28 a 11 y el ejército logró la mayor captura de cocaína de la historia del país. Con su ofensiva, Novoa parece seguir el ejemplo de Nayib Bukele, que transformó al presidente salvadoreño en un héroe regional en la lucha contra los carteles. Obviamente, este tipo de medidas de seguridad hacen que se les ponga la piel de gallina a los gorgojos, quienes siempre han estado del lado de los criminales y defendiendo los derechos humanos de los que vulneran los derechos humanos. Pero bien, ahora que ya nos encontramos dando noticias de Sudamérica, les cuento que otro político influenciado por la forma de gobernar de Nayib es Javier Milley, presidente de Argentina que les asesta golpe tras golpe a los gorgojos del sur y quien en su estocada final ha promovido una ley en la que el estado argentino ya no les dará más dinero para campaña política a otros partidos políticos. Ley que a nuestra consideración tiene todo el estilo de Bukele, quien se dedicó a trabajar y dejó que su trabajo hablara por sí solo. Claro que no podemos decir que esa fue toda la campaña de Bukele, sino también hay que recordar que hizo un video de un minuto que fue publicado en sus redes sociales en la que pedía el voto, demostrando con eso la nueva forma de hacer campaña. Javier Milley en el discurso del Congreso mencionó lo siguiente. Y a su vez eliminaremos el financiamiento público de los partidos políticos. Cada partido tendrá que financiarse con aportes voluntarios de donantes a afiliados propios. ¿Qué les parece esta propuesta del presidente de la Argentina? Es digna de imitar para nuestro país, ¿verdad? En mi opinión me parece que esta es una medida clara que debería ser aplicada a los partidos políticos sin excepción alguna. La razón es muy sencilla. Si quieren ser políticos, consigan sus propios patrocinadores que financien sus campañas políticas. Y más hoy en día, que los medios sociales existen, su trabajo es la mejor referencia para que el pueblo vote por ustedes. El mejor ejemplo se llama Najib Bukele, que su campaña se limitó a un video en Twitter, ahora ex, sentado en un sofá y fin a la campaña. Resultado, más de 2 millones y medio de personas votaron por él. Mejor ejemplo imposible. Y es que la forma disruptiva que tiene Najib de hacer las cosas le ha valido fama a nivel mundial. Y así como el caso de los dos presidentes suramericanos que han aplicado tintes de las políticas de Najib en sus gobiernos. También hay mandatarios del otro lado del mundo que están ansiosos de trabajar con Najib. Digo esto ya que el día de ayer circuló en redes sociales un video en el que un emir le estrechaba la mano al presidente Bukele. Video que tan solo dura 7 segundos pero que se logra escuchar una felicitación del emir a Najib Bukele por los logros electorales de las pasadas elecciones. Resultados que al parecer ya le dieron la vuelta al mundo. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias. Muchas gracias. 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 Pues al parecer Najib Bukele ya está preparando unas sorpresitas para este próximo quinquenio y al parecer será una alianza estratégica con algunos países del Medio Oriente. Alianza que reforzará los vínculos de cooperación que El Salvador ya tiene con países de semisferio como lo es con China o Turquía. Pero déjame en la sección de comentarios de qué crees que se trató esta reunión. Pero bien, retomando el tema de los resultados electorales, les cuento que el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo a los medios de comunicación que se siente satisfecho del apoyo de la población. Apoyo que no solo fue para el presidente Najib Bukele con más de 2.7 millones de votos, sino que la confianza que los salvadoreños le dieron a la bancada CIAN, quienes luego de los resultados finales lograron conseguir 54 diputados, los cuales estarán dispuestos a trabajar articuladamente con todos los órganos de esta y todas las instituciones. Pues mira, nosotros contentos, ¿verdad?, por el apoyo del pueblo salvadoreño. Nosotros creo que en su momento también ya lo dijimos, en la elección de presidente y diputados, pues nosotros vimos cómo aumentó el apoyo. El presidente de la República en el 2019 fue elegido con 1.400.000 votos y en el 2024, 5 años después, con todo lo que la oposición siempre ha tratado de estar atacando y mencionando, fue elegido por 2.700.000 votos, o sea, casi que el doble. Es algo que creo que no se ve en ningún lugar del mundo. Y nosotros como Asamblea Legislativa, también gracias a Dios, en el 2021 fuimos elegidos por una cantidad de votos que la hemos superado ahora en el 2024. Entonces al final, en el 2021 incluso algunos decían, lo cual era cierto, que a nosotros no nos conocían. Pero nosotros en el 2024 sí ya nos conocían a nosotros como personas, que cuáles eran las cosas buenas, cuáles son las cosas malas, de acuerdo a la valoración de cada quien, que cada quien quisiera colocarnos a nosotros. Y con esas valoraciones y el trabajo que nosotros hacemos articulado y como equipo en esta Asamblea Legislativa, pues la población nos dio más apoyo de lo que nos había dado en el 2021. Y por eso pues nos sentimos agradecidos. Por cierto, una de las funciones que la actual Asamblea Legislativa tiene es de brindarle gobernabilidad a la gestión de Nayib Bukele, gobernabilidad que se tiene asegurada por tres años más y que ha permitido la implementación de las exitosas políticas de seguridad que el gobierno central quería implementar. Claro que no se podía dejar de lado las múltiples reformas a las leyes penales y la aprobación y prorrogación del régimen de excepción. Y sobre este tema, Ernesto Castro también se pronunció en esa misma entrevista en la cual le hicieron dos preguntas. Una era que si se iba a aprobar en la pasada sesión plenaria y la segunda era si consideraba que aún era necesario mantener el régimen de excepción. Interrogantes que el presidente de la Asamblea Legislativa dijo que se iba a aprobar siempre y cuando se tuvieran los votos necesarios para hacerlo y siempre y cuando la iniciativa viniera del despacho presidencial. Y sobre la necesidad de continuar el régimen, pues el funcionario dijo que era más que obvio, ya que las abandijas terroristas están comenzando a salir de las fosas sépticas donde se escondían y quieren volver a las andadas. Pero que poco les va a valer, ya que el plan de Nayibukele es erradicarlos hasta que no quede ni uno más. Sí, para esta tarde nosotros estamos esperando que venga esa iniciativa. Al recibirla, seguramente después del receso, eso es lo que nosotros esperamos, pues vamos a hacer el mismo trámite, vea, por dispensa de trámite, lo vamos a someter. Y si la mayoría de los 84 diputados que representamos esta asamblea lo vemos a bien, pues lo vamos a aprobar y luego de eso lo vamos a someter también a votación. Y primeramente, Dios quede aprobado también esta tarde, esta noche. Sí, totalmente. O sea, todavía hay, nosotros vemos incluso en las noticias, en todas las noticias de todos los medios de comunicación, de todos, impresos, televisión, digitales, en donde todos los días todavía se está capturando pandilleros, ¿verdad? Que hay pandilleros que están todavía ahí escondidos, algunos que se quieren reactivar, otros que incluso están llegando a las escuelas, otros que están queriendo extorsionar, todavía. Así es que, obviamente sí, todavía es necesario. Y es que hablemos lo que es, los únicos que están con la jodedera de no seguir con el régimen de excepción y obviamente las políticas de seguridad de Nayib Bukele son los gorgojos y los criminales, los cuales les han pedido a todos los santos que por favor les den aunque sea un par de días de descanso porque ya necesitan salir de las madrigueras en donde se esconden. Uno de esos que no aguantó la insidia de salir a fumarse un purito de marihuana fue Mauricio Coreas alias Gamora porque dicen que su papá lo cambió por la piedra. Sujeto que cuando estaba en lo mejor de darse los toques de la lechuguita del diablo, le llegaron agentes de la PNC y le pusieron las heladas, criminal que ya no podrá votar en las próximas elecciones por Claudia Ortiz. Y es que aunque les parezca un poco exagerado todas las políticas de seguridad han permitido que miles de salvadoreños sean libres nuevamente y aunque sean crímenes graves o leves la ley debe ser aplicada por igual para todos y esa igualdad en la aplicación de la ley es un sinónimo de que ya no hay impunidad, enfermedad que afectaba la convivencia de todos en El Salvador y que únicamente generaba desconfianza entre los habitantes quienes ante un deficiente sistema de seguridad pues preferían no denunciar situación que dista drásticamente con la actualidad ya que la confianza de la población ha regresado a las autoridades y al sistema de justicia. Para nosotros es una gran tranquilidad andar en las calles ¿verdad? Bueno, aquí en mi comunidad pues yo solo venía de mi trabajo a encerrarme no dejaba salir a mis hijas ni a la tienda y ahora nos dan las 10 de la noche entrando a la casa tranquilamente ¿verdad? ¿Y cómo evalúa el trabajo de las autoridades No, excelente excelente porque la verdad es que para que hayan tomado esa decisión ¿verdad? Y ese gran reto prácticamente y dejar limpio pues de delincuencia ¿verdad? nuestro país es muy muy favorable para nuestra población Obviamente esta situación dista mucho de cómo los gobiernos del pasado se encargaban de hacer las cosas y qué mejor ejemplo para hacer mal las cosas que los terengos y todos sus funcionarios de pacotilla gorgojos que se ocuparon en 10 años de destruir al país volviéndolo invivible o sea literal habían tenido más posibilidades de sobrevivir pasando la noche en una habitación llena de cobras antes que atreverse a salir a pasear por las calles de San Salvador situación que no pasó desapercibida por los salvadoreños quienes luego desde el 2018 le han dado su merecido a ese partido político es cierto Nuevas Ideas tenía un número importante de alcaldías junto con los partidos aliados se hacen 43 entonces ese mensaje y esa estrategia tanto de los partidos PSN PDC y Gana fue mucho más efectiva que la estrategia confrontativa que tomaron partidos como Vamos incluso porque compitió por alcaldías y no ganó ninguna FMLN y Arena que fueron absolutamente confrontativas particularmente el caso de Arena que Doña Milagro no confrontó con el presidente y ahí pues ganó ella no ganó el partido de hecho ni ocupó los colores pues entonces habría que analizar todas las estrategias que a nivel local echaron a andar los candidatos pero a simple vista así viéndolo desde los resultados fueron más beneficiados los partidos aliados al no confrontar y al contrario al apoyar la candidatura del presidente y finalmente presentarse a ellos en los gobiernos locales y obtener victorias importantes Bueno ahí lo tienen señores la receta perfecta para volverse insignificantes en la vida política la cual básicamente era el comportamiento de los partidos tradicionales de Arena y el FMLN o sea robar hasta más no poder ser corrupto hasta más no poder desatender las necesidades de la población y creérselos intocables siendo todos estos factores los que tienen al borde de la muerte a estos partidos corruptos inclusive sobre ese tema salió hablando la pelusa raudales el otro día y lo peor canzón de jodedera después de haber sido un ferviente opositor hoy se burla de la irrelevancia del familión quien pasó de ser un gran partido político a ser nada política y hoy son menos que un cero a la izquierda y quieren renovarse o sea hoy si hablan de transformación hoy si hablan de que van a hacer las cosas bien pero para la mala suerte de estos señores pues las elecciones ya se les fueron así que hoy tienen que comenzar con una irrelevancia desmedida ya que están fuera del ejecutivo fuera del legislativo y fuera de todas las alcaldías el fmln tiene nada o sea es la nada porque no tiene nada no tiene diputados no tiene alcaldes entonces es la nada ¿verdad? entonces bueno yo creo que Flores el chino Flores pues va a conducir la nada o sea va a ser secretario de la nada entonces mira mi propuesta es que la directiva actual la conducción actual del fmln deberían de renunciar que renuncien en pleno antes de continuar el programa les quiero anunciar que este chaleco con el escudo bordado es edición limitada así que no te pierdas la oportunidad de adquirir el tuyo llamándome al 310-350-4785 o en mi página web elsalvadortienda.com hacemos envíos internacional también contamos con las nuevas chaquetas jean lo cual tenemos en azul y negro unisex y en todas las tallas al igual que las famosas chaquetas que usa el presidente Nayibukele con el escudo bordado y también las chaquetas deportivas que están muy a la moda y si estás buscando productos salvadoreños no busques más ahora contamos con la nueva colección escudo salvadoreño esta colección viene con su playera sudadera camisas polo en tres colores cachuchas sombrero y gorro puedes ordenar todos estos productos en línea visitando mi página web elsalvadortienda.com o llamándome al 310-350-4785 también contamos con protectores de iphone y samsung en todos los modelos con diseños únicos y originales de mi tienda como también los stickers y la bandera para que andes tu carro bien pipiris nice también tenemos disponible la nueva colección 5 años más del presidente Nayibukele que viene con su playera camisa manga larga sudadera y taza es una colección muy icónica y que tiene plasmada las obras más emblemáticas que el presidente Nayibukele ha hecho en su primer mandato al igual que tenemos las camisas de la colección Bukele 2024 en manga corta manga larga y en sudaderas de muy alta calidad y también contamos con camisas y sudaderas de los héroes salvadoreños en color cian y negro y no podía faltar las veraneras las playeras y sudaderas clásicas la de las estrellas en diferentes colores en el salvador tienda también tenemos una gran variedad de termos para bebidas frías y calientes con diseños inspirados en el salvador al igual que la colección de camisas y sudaderas de la primera generación de diputados de la bancada cian lo cual muchos la están coleccionando y si estás buscando el regalo perfecto para todo tipo de eventos te traemos varios diseños de tazas las cuales puedes personalizar con tu nombre y si eres amante de las cachuchas gorritos y sombreros tenemos la colección Bukele 2024 en diferentes estilos al igual que la colección El Salvador y la nueva colección Escudo Salvadoreño todo bordado y de muy alta calidad puedes hacer tu pedido en mi página web el salvadortienda.com o llamándome al 310-350-4785 y algo muy importante hacemos envíos internacional y para que podamos enviarte tu pedido a tu país tienes que ordenar en la página web ahí te saldrá el costo del envío y si estás en Estados Unidos el envío es gratis ahora sí continuemos claro que a pesar de ser una nada estos terengos arrevesados se han proclamado la segunda fuerza política en El Salvador esto no lo digo yo sino que han sido palabras del mismo chino Sopa de Patas quien se jacta de los resultados que su moribundo partido ha obtenido otra terenga que ha salido a dar declaraciones fue la vieja tufosa de la Karina Sosa maitre que intentaba volver a la asamblea legislativa en el 2024 pero que los votos no le favorecieron para nada pues esta excandidata perdedora del familión a quien por cierto se le nota la soberbia como a 10 kilómetros de distancia dice que a pesar de haber perdido todas las elecciones que pudieron haber perdido en realidad ganaron ya que ellos ocupan el diccionario gorgógico en donde ganar es perder y perder es ganar ganamos ganamos y eso significa que hemos recuperado confianza algo que quizás a algunos les moleste pero es así recuperamos confianza y yo los pongo a manera de ejemplo pero existen otras expresiones de confianza hacia el FMLN definitivamente y por eso yo vuelvo y repito hemos recuperado confianza en los territorios la gente ha depositado más confianza en el FMLN y credibilidad y es que desde que se dieron a conocer los resultados oficiales de todas las elecciones ha habido muchos partidos políticos que se han proclamado la segunda fuerza política el frente que a saber de dónde sacan esa descabellada idea porque son más irrelevantes que un terengueche aplastado ahí está Claudito Ortiz quien no sabemos qué sustancia consume para creerse la segunda fuerza política seguida esta bailarina por las dementes declaraciones de Sade quien su calvo pues no le sirve de nada y también dice ser la segunda fuerza política y es que a saber cuántos segundos lugares habían en las escuelas donde asistieron estos gorgojos porque según ellos todos son el número 2 pero no contaban con la astucia del diputado Reinaldo Cardoza y su habilidad con las matemáticas y quien en una rueda de prensa les quitó los sueños de grandeza a todos los gorgojos que querían adjudicarse el título del segundo lugar diciendo que en realidad es el PCN la segunda fuerza política porque no solo tiene dos diputados sino que ganaron varias alcaldías en las elecciones recién pasadas significando eso el gran trabajo que están realizando y la confianza que la población tiene en su instituto político el cual siempre ha trabajado apoyando las iniciativas del presidente Rayy Bukele nosotros somos la segunda fuerza política de El Salvador le guste a quien le guste somos la segunda fuerza política y se los quiero explicar por qué aquí nos hemos estado peleando con ARENA ARENA tiene dos diputados PCN tiene dos diputados PCN tiene cuatro alcaldías y ARENA tiene una por ende somos nosotros la segunda fuerza política del país somos la segunda fuerza política del país que va a trabajar por este país por El Salvador vamos a poder dar nuestras propias iniciativas y por supuesto los diputados que van a estar luchando como siempre lo han hecho esta no es cuestión de suerte esta no es cuestión de que si quiero estar en esta asamblea legislativa no es cuestión de que por bonito o feo es cuestión de cariño de trabajo de esfuerzo en los departamentos y por eso estamos aquí de regreso el hecho que yo tenga aquí a cinco periodos y con este que vamos a entrar seis periodos ganados yo quiero que cada uno de los medios haga la matemática y vea con cuánto gané el primer periodo y con cuánto gané este último periodo he incrementado he incrementado una cosa de verdad increíble pero ese ha sido el trabajo que estoy haciendo en el departamento de Chalatenango a la cual nunca he dejado desprotegido y a la cual voy a seguir protegiendo y voy a seguir trabajando por este departamento a la cual me debo el respeto en primer lugar porque la gente me ha ido queriendo cada día más pero así estamos somos la segunda fuerza política después de nuevas ideas por supuesto siempre apoyando a los todos los aliados del presidente y que vamos a seguir nosotros apoyando todo aquel proyecto que venga en beneficio de los salvadoreños nosotros hemos llegado al final de este programa pero antes de terminar te pido que me ayudes a llegar a mi meta de 300 mil suscriptores este año dándole al botón rojo que dice suscríbete como también dale like y activa la campanita de las notificaciones para que yo te avise cada vez que suba un video y recuerda que si estás interesado en vender o en comprar una propiedad en El Salvador ahora soy también agente de bienes raíces así que con mucho gusto te puedo ayudar y si quieres ordenar las camisas las sudaderas las cachuchas los gorros sombreros el chaleco que tengo en venta en mi tienda lo puedes hacer visitando mi página web el salvadortienda.com o llamándome directamente al número 310-350-4785 nos vemos hasta mañana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! hoy se pregunta ¿dónde están los que han robado el dinero de este pueblo pues ahora se los contaré póngame atención hoy le estamos contando lo que hicieron los de arena en los tiempos de Cristian cantando tonos isaquindo flores pérez y toni saca y no es kazaka ¡Gracias!